Muy bien. Muy buenas tardes, distinguidos colegas. Vamos a dar inicio a esta reunión de discusión de casos clínicos de acceso vascular a nombre del Servicio de Nefrología y Radiología e Intervencionista del Hospital Guillermo Almenara y a nombre de la Asociación Peruana del Acceso Vascular, que justamente tiene a bien haber promovido el acceso vascular a nivel nacional y que en efecto a esto justamente debemos esta reunión con nuestros distinguidos invitados que siempre nos acompañan mensualmente, que los presento siempre, el doctor Pablo Uceda, que es un cirujano vascular del grupo de Dallas-Hort Worth en Texas, el doctor José García Medina, que es jefe de radiología intervencionista del Hospital Reina Sofía en Córdoba, en España. La doctora Roxana Neira, que es nefrólogo intervencionista del Centro Arizona Kidney System Intervention en Arizona. Y como siempre, este mes nuevamente presenta el caso clínico del doctor Alberto Puchiquén, que es nefrólogo del servicio. Y también presentado por el doctor Eduardo Aquino y la doctora Cheyla Faro, que son médicos radiólogos intervencionistas de nuestro hospital. Le damos la cordial bienvenida a todos y vamos a dar inicio entonces a la presentación. Adelante, doctor Buchequén. Buenas tardes con todos. Voy a presentar la parte inicial del caso y seguidamente será el doctor Aquino de radiología intervencionista, quien comentará también, explicará la parte de los procedimientos realizados en radiología intervencionista. ¿Me escuchan bien ahí? Sí, hay un poco de eco ahí en el audio, pero no sé si tienes dos, tres, dos dispositivos conectados. Y si no, no hay problema. Bueno, se trata de una paciente mujer joven de 25 años, ella es hiperdensa. Ella tiene una enfermedad renal que estadió 5 en hemodiálisis desde abril del año 2019. La etiología de su enfermedad renal es no filiada. Y ella inició diálisis a través de un patéter temporal, pese a que previamente ya había estado en preparación y se le había realizado una fístula raquiocefálica izquierda, aunque por motivos que vamos a comentar no llegó a usarse al inicio de diálisis. Dentro de la historia del acceso vascular, como dato importante, tenemos que la paciente ha tenido múltiples catéteres, entre catéteres temporales y permanentes, tanto en accesos jugulares como en accesos femorales. Y como vamos a ver más adelante, por poco tiempo cada uno de ellos. La medicación habitual, sus antihipertensivos, los hartán que toma cada 12 horas y se ve la menor. En esta lámina vamos a presentar la historia de los accesos vasculares que ha tenido la paciente. Como había mencionado, a ella se le realizó una fístula raquiocefálica izquierda en el año 2018, en estadio prediálisis, pero no llegó a usarse por presencia de una colaterálisis porque aún no había desarrollado adecuadamente para la fecha en la que se indica inicio de hemodiálisis. La paciente empieza terapia de hemodiálisis en abril del año 2019 y lo realiza a través de un catéter yugular temporal, el cual dura aproximadamente tres meses. En ese interín, desde que inicia diálisis, ya fue sometida una cirugía de cierre de colaterales al mes de inicio de diálisis. Y por una infección asociada al catéter por una bacheremia, se le tiene que retirar ese primer catéter temporal a los tres meses de colocado, en el mes de julio del año 2019. Debido a esa intercurrencia infecciosa, se retiró el catéter y se coloca nuevamente un catéter temporal, pero en acceso femoral izquierdo. Se evaluó doppler de venas yugulares. Está permeable la vena yugular izquierda, pero se decide no utilizar ese acceso en vista de que tenía una fístula raquiocefálica en este miembro. Entonces, a partir de julio se coloca el segundo catéter. Es un catéter temporal y femoral izquierda. Y en paralelo también es sometida nuevamente a una cirugía de cierre de colaterales en el mes de julio. Le realizaron un ecodopler de la fístula, más o menos al mes de esta última cirugía de cierre de colaterales, donde se reporta la anastomosis de 3.9 milímetros y los flujos a 6 centímetros de la anastomosis de 613 por minuto y a 12 centímetros un flujo de 257. Además, reporta un extremo a 3 centímetros de la anastomosis. A los pocos meses de colocado el segundo catéter, ya hay múltiples episodios de disfunción del mismo. Entonces, para el mes de noviembre, más o menos cuatro meses después de colocado, se tiene que retirar ese catéter porque ya no da un buen flujo. Y se coloca un catéter femoral permanente en acceso femoral derecho. Entonces, hay que mencionar que este acceso también tenía cierta disfunción y ha sido sometido a múltiples episodios de trombólisis por este tema de disfunción. Con este catéter permanente femoral derecho, estuvo realizando desde noviembre hasta mayo, también más o menos el mismo tiempo de cinco meses que le duraron los catéteres previos. Y en mayo del año 2020 presenta nuevamente un episodio de bacteremia asociada al catétero, motivo por el cual se decide su repito durante una hospitalización y la colocación de un nuevo acceso. Hubo intentos frustros de colocar nuevamente un acceso a nivel femoral izquierdo en tres oportunidades que no se consiguió, por lo que finalmente se opta por colocar un catéter yular izquierdo permanente, el cual fue realizado por la deorquía intervencionista debido al antecedente de los difíciles accesos que presentaba. Entonces, la paciente estuvo dializando a través de este catéter permanente yular izquierdo colocado en mayo. Y para noviembre del año pasado, del año 2020, más o menos unos seis meses después, acude a evaluación por presentar edema en miembro superior y en mi cara del lado izquierdo. Como vemos acá, la paciente ha tenido múltiples accesos, un catéter en cada uno de los accesos jugulares como femorales, y hay historia de difícil acceso vascular. Entonces, este es el último Doppler que habíamos mencionado, ya con la posterior a dos cirugías de cierre de colaterales. Entonces, el plan durante esta última evaluación, en la cual acude por el edema en miembro superior izquierdo, que es el brazo de la fístula y en mi cara, es realizar una prevocamortografía superior y ante la sospecha de una estenosis en vena cava, se plantea también la posibilidad de una antoplasía. Bueno, esto es la manera de añadir dos frases para ver los diferentes tipos de obstrucción de venas centrales torácicas, que vamos a verlo un poco más adelante con las imágenes. La paciente hospitalizada se realiza el estudio diagnóstico de los estados vasculares por radiología intervencionista, y tenemos acá las imágenes que va a discutir el doctor Aquino del servicio de radiología intervencionista. Muy bien, ¿cómo están? Buenas tardes, soy el doctor Eduardo Aquino. Voy a comentarles sobre el procedimiento que realizamos nosotros. Entonces, bueno, primero se hizo el estudio diagnóstico, el 12 de noviembre, en donde vemos, por favor, Alberto, la primera, ya. Entonces vemos, hacemos una fístulografía, en donde vemos dos zonas de estenosis, una a nivel de la anastomosis y otra más o menos a unos 4 o 5 centímetros de la, incluso menos, unos 3 o 4 centímetros de la zona del trayecto venoso. Después vemos el circuito normal, ¿no? Después, en la adquisición del medio, vemos la estenosis a nivel de la vena iluminada, con múltiples colaterales, ¿no? Tortuosos, hipertróficas. Y por último, la siguiente imagen, ¿no? Le hicimos una flevo también del otro lado, del lado derecho, y también vimos la estenosis a nivel de la vena y las múltiples colaterales que drenaban de manera tardía, ¿no? Hacia la vena cava superior. El siguiente, ese fue el 12 de noviembre. Del año pasado. El siguiente, por favor. Entonces, el 30 de noviembre, 18 días después, realizamos el procedimiento terapéutico. Dale ahí. Entonces, hicimos el abordaje, tanto por el abordaje en el trayecto venoso, ¿no? Colocamos los introductores, ¿no? De manera anterógrado al flujo y retrógrado también, en este caso. Y hacimos la angioplastía con balón, con balón como inicialmente a nivel de la anastomosis, que viene de la anastomosis, este, de la FAP, y la estenosis que debíamos a 3, 4 centímetros, más o menos, del trayecto venoso, ¿no? Posteriormente, este control que le hicimos, se veía una, había un pequeño recoil a nivel de la estenosis del trayecto venoso, y finalmente hicimos una dilatación con balón de mayor calibre de 8 milímetros. Entonces, ese es el control POS. POS, y donde vemos, donde hay una mejor, un mejor trayecto, un mejor tramo, a nivel de la anastomosis, y también, este, una mejoría a nivel de la, de la estenosis del trayecto venoso, ¿no? Eso fue 18 días después del estudio diagnóstico. Dale el siguiente, la siguiente diapos. Exacto. Aparte de eso, también hicimos el tratamiento de la parte central, de las venas centrales, de la oclusión que tenía en la inominada, hicimos la angioplastia con balón, primero con un balón de 14 milímetros, y después con un balón en un trayecto más distal, y en un trayecto más proximal de 10 milímetros, ¿no? Como vemos en las imágenes ahí. Y finalmente, en el control final, ponle a la derecha, eso, ¿no? Vemos el pasaje de contraste, todavía hay persistencia de las colaterales, pero ya vemos el trayecto de la vena inominada izquierda, y que drena la vena inominada superior, y bueno, hacia la aurícula derecha, ¿no? El trayecto habitual. Todavía había persistencia de las colaterales, entonces decidimos hacerle el... Pusimos en stand-by la fístula, no se usó, y hicimos un control posterior. Siguiente, por favor. Alberto. Y también en ese procedimiento, como habíamos visto y teníamos el antecedente, tenía una obstrucción, en la primera corrida, por favor. Entonces veíamos una obstrucción, había colaterales y había colaterales pélvicas, ¿no? A ese nivel hicimos la recanalización, también del trayecto de la... en la segunda imagen, hicimos la recanalización de la vena femoral izquierda para poder darle un acceso vascular para que dialice el paciente, y finalmente colocamos el catéter, ¿no? Recuperamos el trayecto de la vena femoral y pusimos un catéter a largo para amanecer ese nivel, al lado izquierdo. Y así estuvo dializando, bueno, el paciente estuvo estable, y la fístula la dejamos, este... para... ¿Cómo se llama? para que se recupere sobre todo esas zonas de estenosis que habíamos plasteado. Siguiente. Entonces después tuvimos una segunda y una tercera sesión de angioplastia de la vena inominada, porque como vemos, vamos a ver en el control, la fístula se recuperó, ¿no? Vemos ahí, dale la primera imagen. También tenemos la fístulografía inicial, posterior al procedimiento, donde vemos la recuperación de la zona de anastomosis, perdón, de la zona del trayecto venoso astenótico. No tengo la adquisición de la anastomosis, también se recuperó, mejoró, porque, bueno, por temas técnicos no se colgaron esas imágenes. Entonces, la siguiente. Y lo que persistió en este caso fue el problema central, ¿no? De la oclusión de la vena inominada. La siguiente. Entonces, las mismas imágenes las tuvimos tanto a las seis semanas como catorce semanas, que fueron la segunda y tercera sesión de angioplastia de venas centrales, ¿no? Entonces, tuvimos la misma imagen y el mismo procedimiento le hicimos. Siguiente. Se inició el hemodiálisis por la FAP, las seis semanas posangioplastia de la FAP, pero la citábamos para control y encontrábamos, dale ahí, teníamos estos hallazgos de una persistencia de la estenosis a nivel de la vena inominada izquierda, ¿no? Y en todo momento, bueno, hasta ahora las seguimos tratando con angioplastias, con balón, el balón de catorce, ¿no? Recupera el flujo. Ahí le pones la siguiente. No, Irene. Entonces, tenemos una recuperación del flujo, todavía hay persistencia de las colaterales, ¿no? Cervicotorácicas o cervicales, ¿no? Yugulares incluso por ahí, ¿no? Que se van a ese nivel, pero ya hay mejoría del flujo. Entonces, se recuperó la fístula, se retiró el CBC cervical izquierdo y, bueno, hasta ahora tenemos a la paciente así. Y por último, también en ese procedimiento le hicimos un control, le hicimos una fístulografía y un aflego del lado derecho. A ver, a ver, pone, pone. No, 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 no. Dale, dale. Eso. No, siguiente, la siguiente. La siguiente. La siguiente diapositiva. No, porque las imágenes fueron similares. Y listo. Son las últimas, Eduardo. Sí, es bueno. También hubo una 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 flebografía, una flebocabo que hicimos del lado derecho, ¿no? A través de del del brazo, hicimos, pusimos una un un introductor, un un abocate en el brazo y vimos que estaba permeable el lado derecho, ¿no? La subclavia, al parecer la oclusión era a nivel de la yugular interna, del lado derecho, ¿no? Entonces la bueno, no se han colocado las imágenes, pero estaba el pasaje del había un pasaje de la subclavia y había el trayecto de la de la vena iluminada derecha y también hacia la vena cava y está bastante bueno, ¿no? Entonces por el lado derecho tenemos la posibilidad de de este de todavía un trayecto permeable, ¿no? A ese nivel. Y listo. Esas son todas las todas las imágenes. Sí, por la parte de vascular también se le realizó una ecografía Doppler de la fístula, fue realizada más o menos a la semana de la última angioplasia que se realizó a la paciente, donde reportan las áreas de fístula de más o menos 0.9 centímetros y un flujo de más o menos entre mil a mil trescientos a este nivel, ¿no? La paciente actualmente está dializando por la fístula arteriovenosa y tiene todavía está en planificación la posibilidad de colocar un estén a nivel de ignominada izquierda. Gracias, doctor Buchequén. Bueno, para terminar los comentarios propios de la presentación del caso, pediría una opinión a la doctora Cheira Alfaro y al doctor Juan Carlos Sarata, por favor. Doctora Cheira, está... O el doctor Juan Carlos Sarata. Ok, bueno Entonces vamos a Hola Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Siga, no me voy a doctora ¿Cómo estás doctor? ¿Qué tal? Buenas tardes Sino que ya estoy ahí, justo acaban de traer un paciente de emergencia, disculpen Bueno, este paciente Sí, pues lamentablemente Por lo que estamos viendo por la cronología ¿Cómo están? Debió haberse tratado un poco antes ¿No? Había mucha demora en el tratamiento Pero bueno, es una situación logística acá del hospital Por la pandemia Bueno Se realizaron las catástrofías ahora En el caso del tratamiento final Que estamos Nosotros necesitamos todavía un poco de las venas centrales Es porque nosotros queremos Tenemos la intención ya Al haber tanto recoil y una estenosis Reestenosis temprana de las venas centrales El hecho de colocar un estén venoso dedicado ¿No? Como el doctor Arapa también ahora va a comentar seguro Los esténs venosos dedicados Tienen una tasa de reestenosis Mucho, mucho más largo plazo Si es que existen Algunos Más allá de un año Por la gran fuerza radial Que se necesita Para que se tengan abiertas Estas estenosis ¿No? Como vemos La reestenosis Ha sido bien temprana ¿No? En los otros pacientes Veíamos Antes Entre 4 a 6 meses En ese paciente La reestenosis Esa es la misma ¿No? Y con bastante colateralidad ¿No? Por lo cual La fístula tiene un alto riesgo De volver a trombosarse Por la alteración Del flujo de salida ¿No? Entonces si queremos mantener Esta fístula Ya hemos llegado a la conclusión Y también basa La revisión de la literatura Que es necesario Colocar ya Un estén venoso dedicado ¿No? Gracias doctora Alfaro Antes de ceder la palabra Al doctor Eduardo Aquino Yo solo quiero precisar De que Esta es una paciente Joven Y cuando Estuvo ya En manos Sin vista De nefrología Por el problema Ya crónico Del acceso vascular A ver Por eso justamente Es importante Esta valoración Multidisciplinaria ¿No? Esta paciente Incluso Ya Cuando llega Con la clínica De un síndrome De oclusión central En cuanto a la adena Exilateral Del lado De la De la estenosis Y que tenía Fístula exilateral Incluso lo que Se había planteado Ya Les comento Porque ese es Los planteamientos Existentes Es de que Se indique El cierre De la fístula ¿Ok? Para que no No se contribuya Por ejemplo Al tema De la De la De la manifestación Clínica Producto De la estenosis Incluso Ya Este Estaba ya Como catalogada Como una paciente Que no era tributaria Ya de rescate Acceso vascular Y que ya Se valore Su ingreso A diálisis Peritonial Considerando De que En efecto Ya es una paciente Muy trajinada Etcétera Siendo una paciente Que no No había pasado Pruebamente En forma ideal Por diálisis Peritonial ¿No? O sea No es que se había Captado En forma selectiva Entonces Ese enfoque También existió Por si acaso Pero fíjense Que propiamente Ya el enfoque Luego En el tema De Como en forma secuencial Se ha ido dando Con el tema Del acceso vascular ¿No? Doctor Juan Carlos Zarapa Por favor Si me escuchas Si no Si Si Más que todo Era comentarles De que Comentarles En este caso De que Como dices Si ha sido Un paciente Que se ha estado Ha estado Pensando En En una obstrucción Una estenosis A nivel venoso Central La idea Era Definir Bien Si realmente Era O se podía Rescatar O no La estenosis Central ¿No? Y yo En este caso Hubiera podido Pensar De que De De arranque Hubiera sido Hacer la Anquioplastía Una respuesta Pensar En la posibilidad ¿No? A nivel De la vena Brachiocefalia Y a nivel De la fístula No me No me queda Claro Cuán Cuán Es que nos Adestaba ¿No? No No vi bien Las imágenes Pero usar Un balón De 8 Usar Un balón De 6 Para una fístula Yo creo Que es bastante ¿No? No No tengo Claro Cuál Cuál Ha sido La primera Imagen De la Estenosis A nivel De la Fístula ¿No? Pero básicamente Hubiera pensado Más De un problema Venoso Central El acceso Lo hubiera Hecho Bueno ¿No? Lo que Está Pensando Un balón De 6 Para una Fístula Es bastante ¿No? Alberto Me ha gustado Un balón De 8 ¿Una? Antes La imagen Antes ¿Eso no es? Es 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 Para que Lo vea el doctor No Perdón ¿Cuál es la imagen Previa? ¿Qué es el estudio De diagnóstico? En la Estomótica Tenía 600 De Fluxo Y 200 De Fluxo Había un Gradiente De Fluxo Significativo Al Doppler Por eso De que Se Dignosticó La Estenosis Antes Del procedimiento Ok Se ve En el segmento Justanastomótico No es En la Anastomosis Propia ¿No? Entonces Básicamente Hubiera sido Primero Bueno La Estenosis Central Con el Luminos Esten Y Ver Cómo Iba ¿No? Ahora Se ha esperado Y Se ha visto De que Se cierra Rápidamente ¿No? Entonces Yo sería La opinión De que Colocar Un Esten Sería Una buena Opción ¿No? ¿Qué dice el Doctor Usted El Doctor García ¿No? Ok Ok Gracias Don Carlos Bueno Esta Por si acaso Estaba Disfuncionante Para Hemodiálisis Así Claramente Y ahí Ha presentado Incluso Los flujos Bueno A ver Vamos a Ceder la Palabra A la Doctora Roxana Neira Por favor Si nos Puede Dar un Comentario Por favor Doctora Tengo Algunas Tengo Algunas Preguntas Con Respecto A la Físula La Físula Fue Creada Antes De que Los Estuvieron En Cálisis ¿Tienen Algunas Heridas De la Físula Después De los Controles O Los Diámetros O Los Flujos Iniciales De la Físula ¿Me Me escuchan? Sí Doctor Alberto Tienes Información Complementaria Sobre La Valoración Ecográfica Al menos De la Físula Antes De este Corte De 2019 No No Hemos Encontrado En La Historia Algún Recorte Ecográfico O Una Valoración Previa Al Diálisis Después De la Creación Solo Hay Los Recordes De Las Implicaciones De Cierre De Colaterales Pero No Justo Estábamos Buscando Eso Para Ver El Ok Porque En Este Caso Yo Pienso Que El Intento De Hacer La Fístula Antes Que El Paciente Este Diálisis Es Muy Bueno Porque Eso Evitaría El Eso De Cateter En Este Caso No Se Logró Pero Bueno No Tenemos Los Estudios Iniciales Para Juzgar Pero Si Había Necesidad De Ligar Colaterales Lo Que Normalmente Hacemos Es Primero Se pone La Fístula Y A las Seis Semanas Se Hace Un Ultrasonido Y Ese Ultrasonido Es Crucial Para Determinar Si La Fístula Se Va A Poder Usar O No Si La Fístula No Madura Hacemos Una Intervención A ese Momento Depende Si Es Radiocefálica O Brachiocefálica La Fístula Hacemos Una Lo Que Le Llamamos Balloon Assisted Maturation O sea Que Inclusive Después De Cuatro Semanas O De Tres Semanas Muchas Veces Después De La Creación De La Fístula Se Trombosan Porque Ustedes Saben Los Pacientes Son Diabéticos Son Personas Con Muchas Comorbididades Entonces Entramos Con la Fístula Trombosada Con Ultrasonido Entramos Y Tratamos De Cruzar La Arteria Y Si Cruzamos La Hacemos Una Trombectomía Y Tratamos De Mantener La Patencia De La Anastomosis Con Un Balón Dependiendo Del Tamaño De La Arteria Traemos Al Paciente De Vuelta En Dos Tres Semanas Y Volvemos A Hacer Una Angioplastía Y Vemos Muchas Veces Si la Fístula Es Radiocefálica Ponemos Un Stent Trans Arterial Si En Personas Que Tienen Arteriosclerosis Sobre el Flujo Y Que Tienen Una Buena Arteria Ulnar Lo Hacemos Y De He De Conseguimos Muchas Veces Mantener La Patencia De Estas Fístulas Yo Pienso Que En Este Caso Hubiera Sido Muy Bueno Hacer Un Seguimiento De La Señora Y Otra Cosa Si La Fístula Tiene Flujo Un Flujo De 600 En Una Fístula Está Bien Entonces Lo Empezamos A Utilizar Con Pequeñas Agujas Porque La La Vena Finalmente Se Cede Y Se Va Dilatando Poco A Poco De hecho Tenemos Casos Con Fístulas Bajas Personas Que Tienen Cirrosis Personas Que Tienen Insuficiencia Cardíaca Y Logramos Mantener La Fístula Con Agujitas Muy Pequeñas A Corto Plazo Claro La Calidad De La Diálisis No Es Óptima Pero A Largo Plazo La Fístula Se Mantiene Abierta Eso Sería Muy Es De 35 Años Y Que Bueno No Sé Ya Edwin Ha Mencionado Que No Es Una Buena Candidata A Diálisis Peritoneal Y Cuál Es Su Camino A Transplante Es Una Mujer Que Quizá Va A Permanecer En Diálisis Inclusive Si Se Transplanta Puede Necesitar Futuros Accesos Así Es Que Hubiéramos Hecho Todo Lo Posible Por Tratar De Mantener Esta Fístula Abierta O sea Hacer Intervenciones Tratar De Mantener La Fístula Y Otra Cosa En Una De Los En Una De Las Radiografías No Me Queda Claro Si La Vena Cefálica Tiene Alguna Estenosis A La Micta Superior Del Brazo Es La Ligadura Doctora Del Ok Ok Para Poder Hacer La Fistulografía Ok Otra Cosa Bueno Un Balón De 6 Milímetros Si Si Utilizamos En La Anastomosis Arterial Pero Solamente Mi Comentario Sería Siempre Hay que Pensar Que Solo Queremos Que El Paciente Se Tenemos Que Pensar En El Flujo Distal Si Ustedes Ven Que La Arteria Es De Buen Calibre Pueden Utilizar Un Balón Número 6 Porque El Flujo Distal No Se Va A Comprometer Y Pienso Que Un Flujo De 600 800 Es Un Buen Flujo Para Una Fístula Y Siempre Trataría De Hacer Una Angioplastía Antes De Poner Un Stent Definitivamente Porque Muchas Veces Las Venas Responden Las Venas Son Muy Nobles A Mí Le Ponemos Muchísima Presión Y No Se Rompen Y Con Respecto A La A La Lesión Central Pienso Que Si hubiéramos Trabajado Más En La Fístula Todo Esto Se Hubiera Evitado Todas Las Lesiones Centrales Se Hubieran Evitado Y Otra Cosa Nosotros Hacemos Por decir Viene El Paciente Le Hacemos Una Trombectomía O Hacemos Una Angioplastía El Paciente Inmediatamente Va A La Diálisis No Hay Necesidad De Esperar Y Eso Evita El Uso De Los Catéteres Ahora Aspecto En El Aspecto Venoso En El Aspecto Arterial O sea En Qué Aspecto Era La Disfunción Porque Nosotros Como Intervencionistas Tenemos Que Establecer Cuál Es El Problema De La Unidad De Diálisis En Este Caso Se Ve Una Vena Muy Bien Desarrollada No Sé Cuál Sería La Dificultad Ya Sé Que Ella Desarrolló El Edema Después Que Le Pusieron El Catéter Pero Antes De Antes De De Que Se Le Coloque El Catéter Central ¿Cuál Era La Disfunción Del Acceso Vascular? Porque Muchas Veces Acá Bueno A ver Lo cierto Y real Es Que Acá Se ha Entronizado Mucho Para Bueno Está Entronizado Porque Las mismas Guías Clínicas Lo han Promovido De Nefrología Que El Indicador Pues Para Considerar El Tema De La Calidad De Flujo Del Acceso Vascular Es Flujo De Sangre En Diálisis ¿No? Entonces Este Flujo De Sangre Entiendo De Que En Esta Paciente Era De Deficiente Y Por Lo Tanto Al Final Cayó En Desuso La Fístula ¿No? Y En realidad Bueno Ya El Tema De En ese Momento De La Intervención De La Fístula No Se Hizo Bajo Esas Circunstancias Ni Tampoco Se Enfocó ¿No? En Ese Momento Claro O sea A veces Vemos Esto ¿No? Que a veces Está reportado El flujo Ecográfico Pero a veces No se Alcanza El flujo En Hemodiálisis Y Lo que usted Comentaba Que justamente Veo La Importancia De Enfocarse Propiamente En este Caso En la Fístula Previo A O sea Enfocarse Totalmente En la Fístula Me hace Recordar Propiamente A Estas La Experiencia Que tiene Incluso Japón ¿No? Que ellos Hacen Fístulas En más Del 90% De su Población Incidente Pero La Hacen También Aceptando De Primero Una Cobertura De Fístulas Radiocefálicas Y Que son Población Que no Alcanzan Estos UVs En Hemodiálisis O sea No Alcanzan Un flujo De 300 Sino A veces Alcanzan Flujos Entre 200 Y 300 Y Con Esos Flujos Ya Que Curiosamente A veces No Cumpliría Teóricamente La Recomendación Para La Decuración De KTB Y Alizan A Los Pacientes Y Siguen Dializando Crónicamente A Los Pacientes Así Es Que Me Parece Un tema Importante No No Si Quiere agregar Algo Más Doctora Meira Bueno Solo una Cosita Con Respecto Al Estén Central Cuando Pongamos Ese Estén Como Dije Es Una Mujer De 35 Años Tenemos Que Pensar Que El Lado Derecho Está Abierto Y No Comprometer La Patencia Del Lado Derecho Porque Eventualmente Ya Va En Ese Lado Gracias Doctora Doctor Lucera Sé Que Ha Estado Escuchando El Caso No Sé Si Estará Listo Para Poder Dar Una Opinión Doctor Pablo Lucera Buenas Tarde Tuve Un Conflicto Estoy En Medio De Un Caso Ok Gracias Doctor Adelante Una Pero Sin Embargo Dos Cosas Estoy De Acuerdo Con Supongo Que Es Difícil En Perú Pero Definitivamente Se Deben Quitar Las Ideas De Ligar Un Acceso Por Síntomas Sino Más Bien Hay Que De Una Manera Agresiva Buscar Cómo Tratar La Lesión Central Y Mejorar La Función De La Pístola En De Estar Poniendo Catéteres Eso Más O Menos De Lo Que Pude Pescar Del Comentario Inclusive Lo Eso Para Evitar La Colocación De Catéteres Pero Bueno En Lo Que Respecta A La Lesión Central Eso Si Más O Menos Puse Atención Cuando Estaban Enseñando Venogramas Y Yo No Sé Cuál Es El Criterio De Otros Pero En Mi Experiencia En Mi Criterio Si La Vena Central Está Ocluida Yo La Recanalizo Y Le Pongo Un Stent En El Mismo En El Mismo En Mismo Procedimiento En Este Caso Por E Es Cierto El Comentario Si Si La Si La Bracocefálica Derecha Está Abierta Hay Que Derecha Con El Stent Viendo La Lesión Que Es Central En La Vena Berocefálica Yo Creo Que Un Stent De 40 Milímetros Es Suficiente Y No Produce Ningún Tipo De Problema En El Sentido De No Pasarse Hacia La Vena Cá Superior Ni Tampoco Hacia La Vena Subclavia Porque Es Un Error También Si Se Pone En Est Muy Largo Que 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 En La Salida Torácica Entonces Este Se Puede Ocluir Pero 40 Milímetros Generalmente Funciona Bien Sobre Todo Para Este Tipo De Lesiones O sea Ese Es Mi Comentario Nomás Yo Hubiera Puesto Un Stent Durante La Inmediatamente Luego De La Recanalización En Lo Que Respecto Al Tipo De Stent Que Yo Uso Yo Uso Auto Expandible Yo Uso Lifestar Hay Otros Los Abren No He Usado Porque Son Muy Caros Pero Lifestar Yo Pondría El Stent Más Grande De 14 Por 40 Pero En Lo Que Respecto A Usar Stent Simple O Stent Cubierto Yo Creo Que Es Cuestión De Preferencia Yo No Creo Que En Esta Localización Tiene Una Ventaja Específica Todos Estos Pacientes Tienen Que Ser Seguidos O Sea Que Tienen Que Seguidos Cada Tres O Seis Meses Para Determinar El Grado De Hiperplasia Y De Restenosis Y Poder Tratarlo De Mera Adecuada Eso Es lo Que Quisiera Comentar Muchas Gracias Por Por Escribir Doctor Comentar Le Hemos Pedido Un Abre De 14 Por 6 En Este Caso 6 Porque El Proveedor No Tiene De 4 Si Yo Creo Que El Abre Voy a Hacer La Aclaración De Que Yo Tengo Un Amigo Un Amigo Muy Gran Amigo Que Es Representante De Abre Y Quiere Que Yo Use Abre Y He Visto Una Serie De Video Pero No Lo Uso Porque Es Muy Caro Pero Si Sé Que Tiene Una Tiene Una Gran Colocación O Se Puede Colocar Con Bastante Precisión En El Caso De 60 Había Que Tenés Bastante Cuidado Simplemente De Ponerlo Justo En La Unión Con La Vena Al Comienzo La Vena Cava Superior Y Probablemente No va A Incluir A La Vena Susclava Izquierda Pero Es Una Buena Elección Gracias Doctor Lucera Muchas Gracias Cedemos La Palabra Al Doctor José García Por Favor Adelante Doctor Doctor José García Este Doctor Está Muteado A ver Un momentito Déjame ver Usted puede Habilitar Su audio Doctor García Medina ¿No? A ver Trata De Sí Ya está Ya Puede Si ya está Habilitado Parece que hay un problema De conexión Ahorita Este Bueno Mientras Esperamos Un momento No sé Si alguien De los Presentes Quiere hacer Alguna Pregunta Quiero Saludar También Especialmente Al Grupo Español De Acceso Vascular Multidisciplinario Que también Se le Extendió La Invitación Y También Quiero Darle Un saludo Entre los Participantes A la Doctora Teresa Morena No sé Si tienen Alguna Pregunta O Si no Le cedemos Al doctor García Medina Yo tengo Una Pregunta Para el Doctor Uceda Ahorita El Doctor Uceda Creo que Está En Un Procedimiento Este Doctor Aquino Y Al Colocarle Los Stents De Primera Intención Doctor ¿Al cuánto Tiempo Se Produce La Estenosis O ¿Cuál Es el Tiempo De Patencia Que Normalmente Tiene Como Experiencia Esa Pregunta Creo que No sé Si la Doctora Neira Tiene Experiencia Pero Esa La Pregunta Que Yo No Creo Que Hay Una Respuesta Precisa Precisamente Le estaba Comentando Doctor Castillo Que Nosotros Hemos Publicado El Año Pasado Publicamos Nuestra Experiencia En Vena Cada Superior En Vena Brancocefálica Pero Bilateral Que es Equivalente A Vena Cada Superior Y También De Vena Cada Una Publicación De Vena Inominada No Sabemos Si Queremos Vamos A Revisar Nuestros Casos Y Ver En Realidad Yo No Sé Yo Lo Que hago Es Hago Una Un Venograma O Fistulografía Más o menos A los Tres Meses Si es que El paciente No tiene Problemas Antes Y a los Tres Meses Veo Qué Pasa Y Tengo La Ventaja De Acá Estoy En Mi Oficina Acá Tengo Ultrasonido Intra Ahora Entonces Puedo Si Está Ya Correcto O sea Que puedo Evaluar El Stent De manera Bastante Precisa Y Determinar El Grado De Restenosis Que hay O De Hiperplasia Y Basado En eso Entonces Determino Cuándo Sería Lo Siguiente Yo He Visto Stents Que Comienzan A Tener Hiperplasia Y Estenosis Significativa A los Tres Meses Otros A los Seis Otros Regresan A partir De Un Año Y No Tienen Estenosis Significativa O sea Que En realidad Es Yo creo Depende De Cada Paciente Ahora No Estoy Hablando De Los Casos En Los Cuales Se Ha Hecho Una Re Canalización Muy Agresiva O Lo Que Se Llama Sharp Re Canalization En Los Cuáles Uno Va De Dos Muñones De Vena De La Vena Puede Ser De La Mima Paracosefálica Entonces Uno Prácticamente Cruza Con 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 El No En El Lumen No Está En El Lumen Incluso De Un Lado De La Vena A Otro Esos Casos Si Yo Creo Que Ahí Hay Una Indicación Para Poner Un Stem Cubierto Porque La La Estenosis Por Hiperplasia Es Muy Rápida Eso es Todo Gracias Le 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 Pudiera Un Comentario Sobre El Tema De Reuso De La Fístula Lo Estamos Acá También Valorando O sea Se Supone Que Obviamente Lo Óptimo Es Utilizarla Inmediatamente Para Evitar El Oso De CBC Pero También Sería Bueno Un Comentario De Su Parto Bueno Se Me Escucha Bien Ahora No Correcto Pues Muchas Gracias Muchísimas Gracias A Todos Los Asistentes Por Escucharme Yo Antes Que Nada Quisiera Hacer Una Breve Reflexión Desde El Inicio La La Paciente Que Han Presentado Ustedes Es Una Paciente Muy Joven Me Da La Impresión De Que Es Una Paciente Que Probablemente Tenga Tanto Las Arterias Como Las Venas De Pequeño Calibre Se Le Ve Un Brazo Delgado Y Por La Experiencia Que Tengo Yo Con Este Tipo De Pacientes Son Pacientes Difíciles Para Realizarle Una Fístula Distal Cefálica O Cúbito Basílica A Diferencia De La Filosofía Americana De Fístula First En Europa Se Está Intentando Que Ese Concepto Se Transforme En Fístula Distal First Es Es decir Que Empecemos Haciendo Fístulas En La Muñeca Que Pueden Ser Radiocefálicas Como Dicho O Cúbito Así Yo No Sé Muy Bien Porque No Se Ha Explicado En El Caso Si Se Hizo Un Mapa Vascular Previo A Esta Paciente En El Lado Izquierdo Intuyo Porque Se Hizo Primero Una Braciocefálica Que No Era Posible Hacerle Una Fístula Distal Una Fístula Radiocefálica Yo En Ese Caso Hubiera Preferido Hacerle Buscarle En El En La Extremidad Superior Derecha La Posibilidad De Una Fístula Distal Derecha Es decir Agotar En Los Dos En Las Dos Extremidades Las Posibilidades De Fístulas Distales Y Dejar Como Tercera Opción Una Fístula Humeral Una Fístula En El Codo Pero Bueno El Caso Es El Que Tenemos Y Yo Intentaría Por Todos Los Medios En Esta Paciente Que Estaba En Prediálisis Que Todavía No Había Entrado En Diálisis Intentaría Por Todos Los Medios Antes De Seguir Poniéndole Catéteres Solucionarle El Problema De La Fístula Esa Fístula Tiene Una Estenosis Yux Anastomótica Y Tiene Dos Dilataciones Anastomóticas No Muy Pronunciadas Pero Con Estenosis Entre Ellas Entre Las Dos Dilataciones Y Luego No Se Hablado Pero Más Distalmente A La Anastomosis Ya Casi Un Poco A La Altura Del Hombro Parece Que Tiene También Otra Estenosis De la Cual Ustedes No Han Hablado De Ella Es Una Ligadura Doctor Para Hacer La Fistulografía De La Ligadura Del Brazo Pero Más Arriba En El Hombro Hay Una Proyección Que El Tercio Medio Y Tercio Distal Por Debajo Del Hombro Sí Es Es La Ligadura Doctor La Siguiente Ponle Ponle Más 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 Está Casi Al Final En El Tratamiento De la Segunda Y Tercera Angioplastia De venas Centrales Más Más Dale 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 Es La Siguiente Diapositiva Dale Otra Vez Otra Vez Dale 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 Ya Es Ahí Ahí está Ahí está La ven La ven ahí Es la ligadura Es una ligadura Pero una ligadura Es que no No he entendido muy bien ¿Por qué se le ligó ahí? ¿Qué se le ligó? Es que La idea era hacer la Fistulografía Para ver bien La anastomosis De No La La zona de la anastomosis Y después sacarlo Para poder hacer El recorrido Para poder hacer La adquisición Del trayecto venoso Vale Pero es una ligadura Externa Exacto Así es Una compresión Una compresión Para que hubiera Reflujo Y poder ver La anastomosis Entendido No es una Anastomosis Yo lo he interpretado No lo he entendido bien Lo he interpretado Como anastomosis Bien Pues Yo en esta paciente Es una paciente En prediálisis Que tiene una fístula Lógicamente Como ha dicho muy bien El doctor Castillo Le haría unos Controles muy estrictos Intentando Utilizar esa fístula Antes de seguir Poniéndole catéter Ha tenido La verdad es que Una trayectoria Bastante Problemática Con Los catéteres Que ha llevado La anastomosis Justa Anastomótica Estoy de acuerdo Con el doctor Arapa O el doctor Uceda No sé muy bien Quien lo ha dicho De no utilizar Valores O la doctora Roxana Creo que ha sido No utilizar Valores muy grandes A nivel de Esa porción Justa Anastomótica Porque Probablemente Aquí faltaría Faltaría Una serie En la que pudiéramos Ver bien Las arterias De la antebrazo Yo intuyo que esta paciente Tendrá muchas calcificaciones arteriales En las arterias De la antebrazo Una dilatación Con un balón de 6 Me parece Mucho Pero no me parece Mucho Una dilatación Con un balón de 8 En eso No estoy de acuerdo Con el doctor Arapa En la Estenosis Más Listal A la anastomosis Entonces ¿Qué es lo que yo hubiera hecho? Yo hubiera Dilatado primero La anastomosis Más distal A la anastomosis Y ahí hubiera podido Utilizar un balón De 8 Incluso de 9 Y si me apuran Incluso de 10 Y a continuación Hubiera dilatado La anastomosis Esa Estenosis Justa Anastomótica Con mucho cuidado Con un balón De 4 O de 5 No se trata De De abrir Completamente Sino de De permitir El paso De flujo Pero que no sea Un flujo Excesivamente Alto Si conseguimos Solucionar Las estenosis Que tiene A lo largo De la vena Cefálica No nos debe Preocupar Que la estenosis De la anastomosis Quede Angiográficamente O morfológicamente Muy ensanchada Porque Queremos Preservar Dos cosas Queremos Preservar El que Haga Una isquemia Del antebrazo Porque seguro Que tiene Actividad Muy calcificada Si aumentamos Mucho El flujo Vamos a Provocar Una disminución Del flujo Del antebrazo Y de la mano Y tampoco Queremos provocar Un hiperaflujo Que teniendo Esa lesión Venosa central Podría Conducirnos A un edema Es decir Tenemos que Procurar Un equilibrio Un equilibrio Entre La morfología Post angioplastia Y los flujos Que tiene que tener La fístula Para evitar Precisamente Las dos complicaciones Más importantes Que podemos tener Isquemia Por un lado Y edema Por otro Con esas lesiones Venosas centrales Ese sería El planteamiento Que yo hubiera hecho Desde el principio Intentando por todos los medios Evitar Ponerle más catéteres En cuanto A Toda la continuación Del tratamiento Una vez que hemos Visto que tiene Lesiones venosas Centrales Iría primero A solucionar El problema De la vena central Y Me iría Viniendo Hacia abajo Es decir Yo lo que quiero Transmitirles A ustedes Es Que Primero Digatar Las lesiones Distales Y ir bajando Hasta llegar A la anastomosis No al revés Porque Si empezamos Digatando Las lesiones Más cercanas A la anastomosis Vamos a aumentar El flujo Vamos a aumentar La presión venosa Y si no logramos Un buen resultado Final Vamos a aumentar El flujo De la fístula Pero No vamos a conseguir El retorno venoso Hacia las cavidades Cardíacas Y por lo tanto Vamos a A precipitar En un edema Y al final Vamos a tener Que cerrar La fístula La estenosis Venosa central Aquí Se han hecho Muchos comentarios El doctor Luceda El doctor Garapa Yo creo que Depende De Cada uno La doctora Rosana Me ha pedido Al principio Que dijera Cuál era la técnica Que yo utilizo La técnica Que yo utilizo Son A diferencia De las fístulas Donde Hago el inflado Con un balón A la presión máxima Que dice el balón Inflado y desinflado Rápido En las venas centrales Hago inflados 3 o 4 inflados De 3 minutos Cada inflado De 3 minutos Cada inflado Con balones Que pueden ser De 10 12 14 Hasta 16 milímetros Dependiendo De Con eso Conseguimos Que el balón Vaya rompiendo Más fibras Y evitando También El elástico Que en las venas centrales Como todos sabemos Pues es Es más Más Frecuente Que en las venas Periféricas Y Nada más Yo creo que he dicho Muchas cosas Pero he intentado Transmitir un poco Las ideas Que yo veo Sobre este caso Muchas gracias Gracias doctor José García Muchas gracias A todos No sé si alguien más Quiere hacer alguna intervención Doctora Roxana Doctor Pablo Alguien más Si yo quisiera Yo quisiera hacer Un comentario Cerca de la Inestem Restenosis La Inestem Restenosis Esta técnica Que el doctor García Medina Está mencionando Creo que es muy valiosa Porque en un medio Donde los recursos De stents Son escasos Hacer una Una dilatación Prolongada Y repetirla Y incrementar El tamaño Del balón Permite a la paciente Mantener la patencia De la vena Y bueno Si tiene que regresar Pienso que No es un gran problema Para nosotros Canular esa fístula Es muy fácil Y poner un balón Es mucho más económico Que un stent Pero Creo Creo que es un Un tratamiento Cuando él lo mencionó La vez pasada Yo lo he utilizado En algunos pacientes Y me ha ido muy bien El resultado final Radiográfico Y sobre todo La resolución De Nosotros muchas veces Hacemos estas angioplastías Que son crónicas En pacientes Que vienen con Hipertensión venosa Y la mejoría De la presión venosa La he notado Clínicamente O sea Eso es un Es un buen punto Y segundo La patencia De la De la vena central Es mayor Con los stents Mayor Que la angioplastía Con Con los stents No cubiertos Y mayor Con los stents Cubiertos Y No hay mucha Experiencia Con los Drag El utent Stents No sé si el doctor García Medina Tiene un comentario Acerca Hay unos balones Los balones Con Aclixactel Que se están Utilizando Pero no No tengo mucha Experiencia En lesiones Venosas centrales Con este tipo De De balones No yo doctora En venas centrales No me gusta Utilizar balones Con droga Porque no hay Ahora mismo Ninguna evidencia Científica Aparte De que el balón Con droga Es un balón Generalmente Que tiene Presiones bajas No puedes conseguir Presiones altas Entonces La restenosis En venas centrales Con balón Con droga No lo veo yo Ahora mismo En este momento Como una Una opción Salvo Que sea una opción Para hacer un estudio Comparativo En un centro Que esté preparado Para poder hacerlo Pero en el caso De que Cualquiera de nosotros Que la mayoría Pues tenemos problemas En cualquier sitio Problemas sobre todo Económicos Utilizar balones Tan caros Como los balones Con droga En venas centrales Pues Exceptuando Quiero decir Que haya que hacer Algún estudio Comparativo Que pueda servirle A la gente En el futuro Pero en práctica Diaria Para mí No es un balón Que tenga yo En mi arsenal Terapéutico Prefiero balones De muy alta presión De muy alta Presión Que me puedan llegar A muchas atmósferas Y que sean balones No compliant Que sean Muy rígidos Para poder Romper todas las fibras Durante el tiempo Que he dicho Según el Protocolo que tengo Ok doctor José García Bueno Muchísimas gracias Bueno Hay tiempo Para una última Pregunta O comentario Doctor Eduardo Aquino Sí Un par de preguntas Para el doctor García Medina Uno es El tiempo De recomendación Posterior Al rescate Endovascular De la FAP ¿Cuál sería? Y la otra Es la utilización De stents ¿No? Porque me parece Bastante interesante La opción De hacerle Una engeplastía Por tiempos Prolongados Incluso repetir Los ciclos Dos Tres Cuatro veces Pero ¿Y en qué momento Indicaría O optaría La opción De colocar Un stent Que en este caso Pues estaría Estamos pensando En este paciente Bien Yo creo Que es una Es una pregunta Muy interesante En mi práctica Diaria Vuelvo A la angioplastia Cuando la Restenosis Traducido Clínicamente Lógicamente Estos pacientes Suelen hacer edemas Presiones venosas El tipo De mostasia Cuando se retiran Las agujas Es prolongado Etcétera Son señales Que nos Indican Que ha habido Una restenosis Menosa central Si es Igual O superior A seis meses Sigo con el Balón de angioplastia En el caso De que Tenga Dos O tres Restenosis Menores De tres meses Es cuando Ya me planteo El estén Y sobre El tiempo De utilización De la De la Posterior Al rescate Endovascular Inmediatamente Espera un Tiempo Para Hemodiálisis Utilizarlo Para Hemodiálisis De la Fóstula Arteroenosa Me está Preguntando Si una Fóstula Trombosada Rescatada Se puede Dializar Inmediatamente Después Sin ningún Problema De hecho Nosotros Le dejamos Los Introductores Al paciente Y se Dializa A través De los Introductores El paciente Sube De la Sala De Angiografía A La Sala De Diálisis Y a Través De los Introductores Le marcamos Muy bien A la Enfermería De Diálisis Cuál Es el Introductor Arterial Y cuál El Venoso Para que No se Confundan Porque Muchas Veces Se Entrecruzan Y a Lo mejor Están Extrayendo Como si Fuese Arteria Lo que Es Vena Realmente Se lo Marcamos Muy bien Y sin Ningún Problema Sobre Hacérselo Inmediatamente Después De la Trombectomía Perfectamente Se puede Dializar Funcionando La Enfermería De Diálisis Con las Agujas De Diálisis La Fístula Al día Siguiente Sin Problema Ok Y si Este paciente Tiene un Edema De Miembros Está Del Miembro En este Caso Por Obviamente Por la Oclusión Que Está Teniendo Que Justo Tenemos Un Caso Hace Una Semana Menos Que Hemos Tratado Esperar Que Clínicamente Mejore Para Poder Iniciar La Diálisis Bueno Generalmente Si La Técnica Es Correcta La Diminución Del Edema Es Inmediata Es Inmediata Si Se Consigue Abrir La Vena Central Y Aumentar El Flujo Lógicamente Va A Disminuir La Presión Venosa Y El Edema Va A Desaparecer O Se Va A Reducir Y Va A Ser Posible Dializar Al Paciente Por La Fístula Si No Se Reduce Es Porque Algo Ha Fallado O Porque Ha Habido Una Restenosis Inmediata Que Puede Ser Lo Cuál Es Difícil En Mi Experiencia Si Se Hace Con La Técnica Que Dicha Y Se Puede Dializar Inmediatamente También Igual Que En El Caso Anterior Perfecto Ok A Ver La Última Pregunta Lo que quería comentar y aprovechando el caso es de que si nosotros vemos una fístula disfuncional es importante tener en cuenta de que no se debe colocar un catéter temporal en ese lado como vemos todo este problema venoso central ha sido posterior a la colocación de un catéter permanente que se utiliza siempre se debe tener y tal es en este caso que ha pasado eso después de toda la utilización de la producción de este en segundo lugar lo que recalcó recalcar lo que dijo el doctor García si es que yo tengo una estenosis central primero se tiene que hacer una una angioplastía recuperar esa estenosis central antes que la estenosis a nivel de la fístula por lo que si no se puede abrir a nivel central y vamos a recuperar primero la parte distal es como dijo el doctor García aumentar la presión y es todo un problema y tercero que la angioplastía que se ha realizado en la vena femoral para colocación del catéter yo creo que eso sería bueno que pueda comentar el doctor García en este caso si ya veo que ya pude recuperar el flujo de la fístula a nivel central ya no hubiera sido necesario hacer una angioplastía en la vena femoral como se realizó yo no sé si qué opinas el doctor García y recalcar que como él dice si se había hecho la angioplastía ya se podía utilizar para la dialitis gracias doctor es una pregunta difícil de responder yo creo que aquí hay que ver el contexto del paciente en este caso en este paciente que ha tenido ya tantos catéteres que tiene lesiones venosas centrales altas que tiene también lesiones venosas ilíacas izquierdas yo a lo mejor pues hubiera dilatado la vena ilíaca porque con esta trayectoria que lleva esta paciente nadie nos puede decir que no tengamos que necesitar ponerle un patente izquierdo en un momento dado y bueno y si abrimos la la vena ilíaca con un balón de angioplastía y da buen resultado daño no le vamos a hacer y vamos a saber que vamos a tener permeable una vena que en un momento dado podemos necesitar ok doctor José García bueno muchas gracias a todos y cada vez más nos damos cuenta de que el proceso óptimo para el manejo de los pacientes en diálisis con problemas de acceso vascular tiene que ser multidisciplinario ok porque ya cada vez que tenemos una pausa de incomprensión es en realidad por un problema de incomunicación entre las diferentes áreas que vemos al final en acceso vascular entonces nuevamente reiterar el agradecimiento a todos doctor José García Medina doctor Pablo doctora Roxana y también al equipo que ha permitido la presentación de este caso clínico el día de hoy muy bien muchas gracias a todos muy buenas tardes hasta luego hasta la próxima muchas gracias muchas gracias muchas gracias hasta la próxima muchas gracias buenas tardes gracias